Mis hijos se marchan fuera, pesado por estudiar Mis hijos marcharon fuera, ahora quieren trabajar Les he puesto un GPS en la boina por si piensan regresar Cuando yo era jovencito, recomendaban estudiar Cuando yo era pequeñito, se llevaba lo del currar No existía el GPS y yo no pensaba regresar Firmemente convencido, he salido a buscar Absolutamente cierto, es que algo habrá que estudiar Colocarse bien o no, la boina es una cosa banal Colocarse bien o no, la boina es una cosa banal Que colocarse bien o no, la boina es una cosa banal Colocarse bien o no, la boina es una cosa banal Colocarse bien o no, la boina es una cosa banal Colocarse bien o no, la boina es una cosa banal